Empezamos a grabar. Cuando se corte, seguramente que, no sé si, por ahí no terminamos, entran por el mismo enlace. ¿Puede ser? Después les voy a pedir que por ahí se armen un grupito de WhatsApp para... Y bueno, obviamente que me convoquen para este tipo, digamos, de datos así rápidos que por ahí no han visto, no se pueden conectar. Es más fácil y más fluida la comunicación. Bueno, por ahí ustedes vieron que decía comunicación institucional y comunitaria. ¿Vieron eso? Al principio. Sí, sí. Y ya ven que no. No sé si han dado cuenta por los contenidos de la materia. No, ahora es comunicación digital. Exactamente. Sí, eso se está redefiniendo en términos oficiales, digamos, de la currícula del colegio, pero ya en la práctica estamos ya trabajando con contenidos curriculares de lo que es comunicación digital y no comunicación institucional y comunitaria. Porque ya después había un taller que lo continuaba en sexto, y bueno, a muchos bives, digamos, le generaba como... Era demasiado lo a la cuestión comunitaria seguida. Y por eso, digamos, optamos por reescribir el espacio curricular y estamos en esta propuesta que seguramente tiene más que ver con ustedes en este momento. Bueno, les paso a comentar de qué va, justamente estamos hablando de esto. Les voy a pedir que por ahí cuando quieran, cuando quieran, no hay problema, por más que yo estés poniendo y dale que va, porque yo por ahí me embalo. Ustedes, digamos, cuando quieran preguntar algo, interrumpan y vamos. ¿Sí? ¿Puede ser? Dale. Bueno, dale. Eso es maravilloso. ¿Qué vamos a hacer en comunicación digital para este cuatrimestre? Bueno, ya ustedes tienen a mano un apunte, que es el apunte número uno. Eso está claro, todos lo vieron. De los que están acá, ¿quiénes lo leyeron? Yo lo leí. Perfecto. Y vieron que tenía una actividad vinculada, que está en un foro, que Kiara contestó y vi que contestó. ¿Quién más contestó ahora que se me fue? Yo lo hice hoy a la mañana, después que vos mandaste el pay. Ah, Martina, vos hiciste también. Perfecto. ¿Y quién más de los chicos? Yo. ¿Perdón, qué hago? Sí, sí. ¿Qué hago? Perfecto. Bueno, después el resto, serían cinco, si contamos tres, hay cinco personas que todavía no completaron. Estaría bueno que la completen, que es muy sencillita la consigna. Van en consignas separadas, en dos hilos separados. ¿Ustedes saben cómo se maneja el tema de los hilos? Sí. Cuando hay un foro, por ejemplo, ya lo han aprendido el año pasado en cuarto. Así es. Hay un foro. Sí, yo a veces me confundo, pero yo lo que hice fue a la consigna que vos pusiste, le puse a responder y respondí ahí. Exactamente. Es responder. A la consigna 1 respondés en la 1 y a la 2 en la 2, pero no habrán hilos nuevos para que no se haga una especie de tapiz de hilo, que después sea una confusión parada de quién le contaba contestando y demás. Siempre se contesta al que inició la conversación, el hilo, y sobre eso, digamos, se van haciendo las réplicas y después uno entra a las réplicas y se encuentra con todas las respuestas. Pero nunca hay que ver el tema nuevo. Siempre hay que responder a la consigna que ya está definida, el hilo que abrió él y que lo inició, ¿no? Bueno, eso es un poco la cuestión con el trabajo práctico 1, que era muy sencillo, es introductorio, es simplemente un apunte para que ustedes manejen, en términos muy generales, que es esto de la comunicación digital. Y ahora les voy a pasar a contar, digamos, un poco, primero cómo funciona la plataforma, muy sencilla, ¿no? Ustedes, si quieren, hacemos un repaso. ¿Qué es esto, digamos, de...? ¿Todos ven? Sí. Genial. ¿Ustedes saben...? Mi apellido es Bonifacino, no Bonifacini. Ah, mirá, ese vino mal. Bonifacino, termina con O. Sí. Después lo vamos a rectificar eso, entonces. Perfecto. Gracias por avisar. Bueno, ustedes saben, acá tienen el... No como esto, porque obviamente este es mío de profe, pero ustedes tienen algo similar que donde tienen todas las materias que están en el espacio de la plataforma Moodle, ¿no? Entiendo que todos tienen algo parecido. Y después que están acá arriba, donde estoy yo demostrando ahora, todo lo que son las solapas. Ahora estamos en Inicio, donde está el listado, y donde estaba la actividad que ustedes tenían que seguir, donde está el panel de memoria. No sé si lo recorrieron en el panel de memoria, si lo vieron. La idea es que siempre por ahí cuando aparezca algo... Sí, yo lo recorrí cuando hice la actividad. Perfecto. Que cuando recorran, cuando vean materiales, por ahí, por algún medio, digamos, traten de comentar algo para saber que tiene una llegada, ¿no? Que se ha visto. Acá estaba el tema de los avisos, que acá, generalmente cuando vayan a aparecer notificaciones al celular, o los vean en el mail, en la computadora, lo que sea, en la tabla, lo que sea, es porque estamos acá. Hay una sección que es avisos, que está en Inicio, y acá se van a comunicar todas las novedades. Esto es lo que les decía recién. Sí, acá estaba el Zoom para conocernos, digamos, para entrar a la primera, digamos, conversación cara a cara, si se puede decir cara a cara a esto, por lo menos en formato digital, digamos, pero sincrónico, ¿no? Y después tenemos otros espacios que el primer cuatrimestre, donde ya ustedes ya vieron que estaba el texto, acá abajo está el material vinculado, y acá está el foro, justamente para las respuestas que ustedes... Ahí ya veo que hay tres respuestas, recién comentaba Martina, que también había hecho. ¿Ven cómo hicieron? Para los que tienen que seguir, se pone acá en Responder, ¿sí? No se abre tema nuevo. Se pone acá en Responder, y de esa forma ya, digamos, van contestando y se van a ir incrementando el número de réplicas. Ven que cada actividad tiene su hilo propio, no pongan las dos en el mismo, y van respondiendo ahí. Inclusive pueden responder a sus propios compañeros, ahí, si quieren hacer algún tipo de intercambio, que obviamente que los intercambios son lo mejor que puede pasar en un grupo de comunicación. Así que los quiero promover y fomentar con todo. Bueno, en el espacio del recursero se van a ir juntando todos los materiales, ¿sí? Que utilizaron vinculadas a la actividad del primer cuatrimestre, ¿sí? Hay un espacio que es recursero donde va a ir justamente todo lo que es recurso y bibliografía. Apuntes, cuando empecemos a trabajar con las aplicaciones, con los tutoriales, todo va a parar acá el recursero. ¿Queda claro el funcionamiento de la plataforma? ¿Sí? Sí. Todos ya, digamos, tienen cierta experiencia, ya han recorrido, ya han trabajado, con lo cual no estoy enseñando nada nuevo. Simplemente estoy dando cuenta de cómo es este aula y después, fíjense, digamos acá tenemos el primer cuatrimestre, acá estamos en el segundo cuatrimestre, que esta va a ser la integrada. Acá va a estar la propuesta final de este cuatrimestre y esto va a ser parte de la propuesta final de la propuesta integrada con el resto de los espacios de comunicación. Con el resto de todos los espacios, digamos, de toda la orientación, ¿no? Cuarto, quinta y sexto, como fue el año pasado. Bueno. Voy a dejar acá de compartir. Hasta acá siguen, está todo comprendido, está todo claro. Voy a pasar a comentar, digamos, qué se viene más allá de lo que... Ya he visto que estamos recién iniciados, por eso hay poco, ¿no? ¿Qué va a pasar en el año? Bueno, en principio, vamos a desarrollar, digamos, una serie de ideas que yo ahora comento y que después se las voy a transmitir, digamos, por algún escrito, por una forma, digamos, que la puedan visualizar y retener. Vamos a ver, ya vimos comunicación digital, a que llamamos comunicación digital en la introducción. Vamos a ver en apuntes que van a venir de acá en adelante. Alfabetización digital, por qué es vital hoy. Qué tanto puedo hacer con unos y ceros, la cuestión bit. Apps, hasta para ir al baño. Tic-tac-tep, acaso un mero trabalenguas. Hipermediales, la era reticular. Y herramientas digitales, cuáles y por qué. Esa es nuestra propuesta para el primer cuatrimestre. Son lo que serían los apuntes teóricos que van a derivar en una serie de prácticas, de trabajos, asociados y demás, que son justamente los que van a realizar ustedes. Algunos de forma individual y otros ya en grupos, o lo que es mejor, en trabajo final, por ejemplo, de forma colaborativa, donde todos van a participar de una sola propuesta. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Algunos individuales, algunos grupales, y finalmente uno colaborativo entre todos. Bueno, obviamente siempre refrescar el tema de los foros, que interesa que ustedes participen de los foros porque es el espacio de intercambio común. Vamos a ver cómo generamos algún tipo de instancia para que sea de alguna manera atractiva la propuesta, que les gana, digamos, participar de esos foros. Y en breve va a aparecer publicada, por un lado, la planificación anual, que es un poco les cuenta, digamos, de qué va a tratar todo el año, no solamente este primer cuatrimestre, sino también el segundo. Obviamente que la parte del segundo cuatrimestre está todavía por decidir porque depende de cómo consensuemos con el resto de los profes. ¿Sí? Pero por lo menos va a estar indicada ahí que hay una propuesta, una propuesta del segundo cuatrimestre que es integrada. Y en evaluación siempre aparece el tema de objetivos, propósitos, tareas, los víctores de evaluación, ¿sí? Recursos, bibliografía, está todo indicado, un cronograma de clases, bueno, todo eso aparece en la planificación. Después, una cosa que va a ser muy frecuente es que yo le arme tutoriales, tutoriales que están en video, que los comparto por el canal de YouTube. Para los que no sepan, vamos a aprender a armar un canal de YouTube desde un correo Gmail común y corriente, ¿sí? Para que cada uno tenga un canal de YouTube y pueda subir cosas que quiera, digamos, videos que realice, ¿sí? Eso es para qué? Para todo lo que tiene que ver con la actividad sincrónica. Cuando yo digo sincrónico, estoy hablando de esto, de esto que estamos acá al mismo momento, ¿no? Distinto lugar, pero al mismo momento. Cuando digo asincrónico, es lo que uno sube y ustedes lo consumen en otro momento, ¿sí? Lo reciben, lo leen, en otro momento. Puede ser mañana, pasado. Obviamente que no hay que dejar pasar mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a utilizar las videollamadas de este tipo cada 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Una clase sí y una no. Una clase sí y una no. A veces, esta forma, esta dinámica puede variar porque de repente surge algo y está bueno que tengamos un video, digamos, de estos con Zoom o con Milton o con lo que sea para justamente, digamos, revisar, saber la práctica y charlar cara a cara, digamos, de esta manera. Pero si no, vamos a tratar de respetar esta cuestión de que una clase está sincrónica y otra sincrónica. Entonces, la clase sincrónica en que nos encontramos, nos sacamos todas las dudas, trabajamos con la cuestión, digamos, de la ejercitación, del trabajo práctico, la tarea. Y las clases más teóricas van a ser las que son asincrónicas. Las que ustedes van a estar en su casa, entran a la plataforma, les va a llegar notificación, ven que hay un material, lo leen, si les piden alguna actividad, la realizan. Pero más que nada, la cuestión práctica la pensamos para hacerla. Cuando nos encontramos y la más teórica, cuando ustedes la pueden hacer por su cuenta en su casa y después, con las dudas y demás, las trabajamos de forma sincrónica cuando nos encontramos. Dentro de poco voy a realizar una tarea sincrónica con alguna aplicación, tipo Miró, o puede ser cualquiera, digamos, de tipo Paddle o SingLink, que son esas aplicaciones comurales. Vamos a hacer alguna teorita diagnóstica acerca de cómo vivieron la pandemia y, bueno, qué aprendieron, qué no, cómo fue, bueno, toda esa cuestión que tiene que ver también con la cuestión más familiar de los inconvenientes, del tema de la conectividad. Bueno, todo eso también va a ser una actividad diagnóstica para revelar toda esa cuestión y después ya vamos a empezar a trabajar justamente con las tareas de actividades que, les decía, derivan de los apuntes teóricos. ¿Sí? Vamos a trabajar con algún tipo de instrumento de evaluación de los que llamamos de la evaluación formativa, ¿no? Como la evaluación entendida como una dimensión del aprendizaje y no esa cosa que se evalúa solamente al final, sino que se evalúa todo el proceso y se arregla todo el proceso. Con lo cual, en algunos momentos va a pasar, digamos, que ustedes van a tener que hacer, por ejemplo, un instrumento que se llama rúbrica, que es para o auto-evaluarse o para lo que se llama co-evaluación, que es evaluar a compañeros. ¿Sí? Yo después, obviamente, por mi parte, con rúbrica, con listas de cotejo, con informes personalizados y si llegamos a un portfolio, que es lo más lindo que hay, voy a hacer mi parte de mi tarea, digamos, de evaluación formativa. Otro aspecto importante es el tema del trabajo colaborativo, como les contaba. Está pensado esto para que el trabajo colaborativo sea como la premisa, no la excepción. ¿Sí? La excepción quizás va a ser más el trabajo individual. La idea acá es que si estamos en comunicación y estamos trabajando en comunicación digital, que todo es reticular, todo es en red, todo es en entramado, no vamos a hacer cosas individuales, a menos que ese justifique. Pero si no, digamos, las propuestas son para pensar siempre con otros, siempre. ¿Sí? Para intercambiar el punto de vista y para construir, digamos, de más de uno. Así que siempre van a estar los documentos colaborativos del tipo Google Drive. ¿Ustedes ya los conocen? ¿Los Google Drive los conocen? Sí. Sí, sí. ¿Todas han trabajado alguna vez con documentos colaborativos de Google Drive? Sí. Sí, sí. Bárbaro. Bueno. Los compartimos en links. El año pasado nos hicimos muchos cuando nos han tocado hacer trabajo cuatro o cinco y íbamos en el mismo link e íbamos escribiendo las respuestas y eso, sí. Se trata de eso justamente, sí. Y aparte de que cada uno puede no solamente mirar el proceso del otro sino que inclusive puede hasta modificarlo, digamos, siempre que el otro lo permita, ¿no? Pero, digamos, un documento colaborativo se hace para eso. Y pueden trabajar todos los integrantes a la vez. Exactamente. Pueden escribir varios en distintos lugares que eso, digamos, no afecta el desarrollo del contenido. A menos que uno borre sin querer, digamos, en ese caso también hay un registro de los cambios y uno puede hasta volver a cambios anteriores si se manda una bacana. Después también tiene chat y demás y ese mismo donde está el Google Play, el mismo paquete de Google tiene además para hacer de presentación de tipo PowerPoint una herramienta similar, tiene para hacer web encuestas, digamos, que es justamente para generar un formulario de Google Form y contestar, digamos, una encuesta y eso quede en línea y se hagan las barras y las tortas, digamos, de estadística y tiene después para hacer, qué sé yo, el Google Classroom, por ejemplo, que estaba muy bueno, que era una opción a utilizar, digamos, el Moodle, ¿sí? Y hasta podríamos en algún momento implementar por ahí un Classroom para hacer como una especie de aula paralela alternativa a esta clase que por ahí es más cuadrada, el Moodle, por ahí el Classroom es un poquito más intuitivo, más, en el sentido más ligero. Bueno, y finalmente, y ya les dejo la palabra a ustedes para que pregunten todo, ¿sí? Vamos a tener un trabajito colaborativo final que es donde vamos a tratar, digamos, de recuperar todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, trabajado en todas las clases hacia el final con una propuesta integrada, colaborativa entre todos ustedes. vamos a empezar, digamos, a desarrollarla y ahí ustedes van a poner todo lo que se aprendió en juego y van a tener que resolver una tarea, una problematización, una resolución de algo a partir justamente del trabajo de herramientas digitales. Resumiendo rápidamente, apuntes teóricos, planificación y programa de examen, la actividad diagnóstica, las tareas, actividades y trabajos prácticos, las videollamadas cada 15 días, el uso de foros, absolutamente recomendable, la forma de evaluación formativa y el trabajito final donde ustedes van a sintetizar toda la propuesta, digamos, de lo que fue el primer cuatrimestre y ahora sí que me callo la boca, que ya hablé demasiado yo y les escucho. ¿Qué tenemos que decir? Lo que les parezca. No hay un guión para eso. No, yo dudas no tengo, me gusta la materia, digamos, es como que en principio me preguntaba por qué, qué se hacía, pero después cuando me puse a leer es como que entendí lo que estamos a estudiar y lo que vamos a abordar, así que bueno, dudas no tengo. Yo te iba a preguntar, profe, ¿sigamos a hacer jornadas así como el año pasado con cuarto, quinto y sexto? Sí, lo más probable que sea, ya les decía, hay una propuesta que es el primer cuatrimestre, que es esta, que es solamente del curso y la propuesta integrada que justamente es la que hacemos con el resto de la orientación, que hacemos cuarto y quinto y sexto y que tenemos que definir un formato, así como el año pasado fueron jornadas, tenemos que resolver este año si hacemos otra vez jornadas o si hacemos algo distinto, ¿sí? Posiblemente haya algo distinto que tenemos que realizar entre todos los profes de toda la orientación, los profes de cuarto, de quinto y de sexto, así que entre esos cinco o seis profesores que ustedes ya conocen a casi todos, me imagino, ¿no? Han trabajado con Lucía, con Emilia, con María Paz, ¿sí? Sí. Y a ver si me estoy olvidando con Mónica Molina, obviamente, y ahora conmigo, somos los que estamos, nada más. Así que ya conocen a todos, bueno. ¿De qué importante, profe, de qué cruzó? Mirá, si ya te digo de Vélez, es solamente una cuestión así como absolutamente, estudiante, mejor dicho, estudiante es Boca, Independiente y Gravel, así que no sería una referencia para tener en cuenta mi afición futbolística, quiero decir. Me sirve. ¿Eso trae algún inconveniente para vos? No, no, nada más que era importante la pregunta. Bueno, ya sabés, sí, me gusta más el fútbol ese tipo tipo PlayStation de los europeos que el de acá, para ser sincero, con el tipo de juego. Estoy viendo ahí de tu cuarto, que ahora que tenés un montón de discos, imagino que todo de rol nacional. en realidad no sé, o sea, son más que nada internacionales porque mi papá era DJ y... Ah, mirá, ¿te acordás la pregunta que hice entre lo digital y lo analógico? Sí, sí, me acuerdo. Bien, ahí tenés. Todo eso que estoy atrás, que ustedes están viendo después, es bien analógico, digamos, el disco de pasta, el vinilo, esos creo que son todos vinilos, y después hay algunos, creo que son CD, ¿no?, que hay por ahí, que ya son... Sí, pero tangible, hoy ya saben que todo va por unos y ceros, el lenguaje de programación que tienen las computadoras que es solamente unos y ceros, traduce todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta, por ejemplo, lo que luego después termina hecho un objeto concreto y real, tangible, como una impresora 3D, pero todo se traduce primero a unos y ceros para que la compu los pueda entender. Bueno, ¿qué otra cosita más pueden llegar a tener dudas con respecto a evaluación? ¿Entendieron eso de las rúbricas? ¿Han hecho alguna vez una rúbrica? Una rúbrica es un instrumento de evaluación donde uno pone una serie de ítems y de progresiones que van de menor a más, ¿sí? Y uno entonces puede ir colocando las evidencias, digamos, de mejora que hay una propuesta de acuerdo a, por ejemplo, plazo y entrega, calidad, digamos, de comprensión teórica, calidad de presentación visual, ¿sí? Son todos ítems, digamos, y uno va colocando ahí la valoración en relación a cómo observó la evidencia que el alumno arroja, ¿no? Entonces, después ya les voy a mostrar ejemplos, ahora por ahí parece muy abstracto, no entienden, pero van a ver que después es muy sencilla. Es una proyección, una proyección, digamos, de las evidencias que ustedes van generando con su propuesta, con su trabajo, con su recitación, con lo que sea, con lo que entregan. Y si bien yo voy a hacer rúbricas para con ustedes, ustedes pueden hacer rúbricas para auto-evaluarse y para evaluar a otros compañeros que de repente, digamos, no, lo pueden hacer tranquilamente, digamos, y yo tenga, digamos, también la evidencia ahí de cómo ustedes están valorando la propuesta ajena y la propia, ¿sí? Eso va a aparecer también como forma de evaluación. El último trabajo, ¿les queda alguna duda con respecto al trabajo integral del final? Bárbaro. ¿Entienden, digamos, que de lo que veamos vamos a ver un montón de aplicaciones? No sé cuáles conocerán ustedes. Por ejemplo, conocen, obviamente, Prezi, la conocen todos porque ya está como un PowerPoint. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, Prezi, sí. ¿Conocen, por ejemplo, Pautun? Ya la han trabajado también. No me acuerdo si en la cual. Pautun es un animador, digamos, con íconos y con estética así un poco de los cómics que después tiene otras más de tipo corporativo, empresarial y demás, pero el mundo del marketing y eso, porque está para eso, pero que permite, digamos, crear así como veiditos animados para exponer ideas, para presentar ideas, para exponer un proyecto, para presentar contenidos, lo que sea, una propuesta, lo que sea. Y después, ¿eméis, ¿han trabajado alguna vez? Es ellos, sí. No. Bien, buenísimo, Tiago. ¿Qué otras conocen, por ejemplo, así que han trabajado ustedes, así hacemos al revés? Ustedes me dicen cuáles. Nos quedan... El Genialist, que fue también la cosa que vos pusiste. Hoy por hoy la mejorcita, digamos, de las visuales, porque tiene la cuestión interactiva. Han trabajado con la parte interactiva, con los deditos, que llevan a otras páginas o a ventanas o lo que sea. Sí, los hipervínculos. Hipervínculos, exactamente. Por eso es interactivo y aparte, bueno, permite vincular con páginas que están externas a las páginas del propio Genial y las plantillas que hayan armado. Han trabajado... Después, bueno, hay de tipo esas Raw Short, que son parecidas, de tipo Pouton. Después, hay para hacer los mocos mentales. Una que era muy linda que se llamaba Poplet, pero que trabajaba con el Flash, digamos, de Adobe, en ese convenio, cayó, con lo cual, digamos, ahora no se puede, digamos, trabajar y tampoco se puede en verdad que se estaban hechas. Una pena. Pero si no, está Mindoom, digamos, si hay otro montón, digamos, de Kaku, de aplicaciones para hacer mapas o redes conceptuales. Me dijeron que sabían todos trabajar con el canal de YouTube. Sí. Es eso. Buenísima. Tiago y Manuel saben, ¿no? Porque están diciendo. Sí, sí. ¿El resto saben cómo subir contenido a un canal de YouTube? ¿Cómo se crearon la cuenta? Sí, yo sé. Yo también. Perfecto. Bárbaro. Yo más o menos ahí lo manejo. Pero bueno, lo último, los chicos me pueden ayudar. Sí, aparte, es tan sencillo, digamos, y tan intuitivo que te llevas solo eso, no hay manera de... He hecho cosas porque me acuerdo que en sexto grado habíamos trabajado con YouTube y eso. Pero bueno, últimamente no lo manejé tanto. Perfecto. Y después, por ejemplo, ¿saben algún editor de audio del tipo Audacity de los que están en el software libre? Yo uso de video también. ¿Y de video cuál usás para ya estar teniendo una idea? Usaba Filmora, pero como en esta compu no me corre, entonces uso Movavi. Ah, buenísimo. ¿Y qué usabas me dijiste antes? Filmora. ¿No te corre Filmora? No, en esta compu uno. Ah, ¿por qué es una compu chiquita del colegio? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, sí, sí, claramente. No tiene los recursos de la máquina para aguantar el... Para que corra Filmora que, bueno, es un lindo editor de video. De hecho, las que yo hago generalmente son con Filmora. Pero después hay también otras versiones online, digamos, que son sencillitas pero que, bueno, por ahí lo que tiene el problema es que generalmente dejan la marca de agua y, bueno, por eso no, no son tan recomendables porque todas las aplicaciones que vamos a trabajar tienen una versión gratuita que tiene muchas menos prestaciones que las pagas y después de un tiempo empiezan a ponerse molestas como para que la gente que las usa mucho empiece a pagarlas, ¿no? Algunas de las versiones pagas. Eso me pide, ¿qué el premio? Las versiones premios, claro, son pagas y, bueno, hoy por hoy como sale todo en dólares no son muy recomendables. Aparte, uno no puede pagar todas las aplicaciones que va a usar porque tendría que tener un presupuesto dedicado solamente a aplicaciones. Así que, bueno, en general, digamos, las versiones gratuitas un tiempo sirven hasta que se ponen muy molestas para que uno pague, pero, bueno, alcanza, alcanza para lo que es educación porque no tenemos que hacer producciones profesionales y mucho menos, sino más que nada construir materiales didácticos que es un poco la idea alcanza y sobra con lo que hay. Así que, bueno, nos queda minuto y algunos segunditos más para la clase. Espero que por ahí las dudas que ahora no salieron salgan por algún otro lado. Vamos a habilitar algún foro. Recuerden que vamos a subir dentro de poquitos días otro apunte, el segundo apunte. Vamos a también, digamos, subir el tema de la encuesta diagnóstica con alguna aplicación de las de tipo de muro, les decía Parle, Zinlink o Miró, una de esas que son para que ustedes, digamos, vayan alojando datos, ¿no? Siempre cortitos, siempre todo chiquitito, digamos, para que haya como una especie de tapiz donde estén todas las impresiones colocadas por ahí a partir de algunos temas disparadores. Y, bueno, a eso se dieron una idea de qué va, digamos, la materia. Bien. Bueno, apelo, digamos, a que los intereses de ustedes aparezcan y provoquen que esto sea algo bastante más interesante de lo que yo pueda ofrecer. Así que, como ya se corta en cualquier momento, dejo saludo y nos vemos seguramente en 15 días. Vale, después te...